Hay cuencanos destacados, la Caro Sánchez puso una estrella Michelin, el Santiago Peralta puso los premios de los chocolates a los ecuatorianos. Y hoy vamos a ver otro cuencano que creó esta marca, Gin Crespo, en donde es una familia realmente que pusieron a un licor ecuatoriano, un destilado, en las medallas más importantes del mundo del licor. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Gin Crespo. Acabamos de llegar a Durán con Gustavo Crespo, el hombre que está poniendo el gin ecuatoriano en los puntos más altos a nivel mundial. Gustavo, vos eres cuencano, guayaco, ¿de dónde eres vos? No, no, yo soy cuencano. Mi papá de cuenca, mi mamá de guayaquil, entonces ha habido esa... Yo estoy haciendo drama, yo sí sabía que era cuencano, pero estoy metiendo el drama. A la larga estamos emparentados, ya les vamos a ir contando esa movida. ¿Qué te pasó de chiquito que dijiste voy a ser gin de grande? ¿Qué te pasa por la cabeza? No, no, para nada, nunca lo pensé. Bueno, mi papá, desde muy pequeño, vivió en una hacienda que se llama Uxuput, que todavía existe. Y ahí había una industria de licores, de nuestro pariente Cornelio Ventililla. Y él desde tiene 18 años fue formado para ser licorero. Sé que en Uxuput también nace Ron San Miguel, salsa de tomate en los Andes, y había un gin también que hacía el tío Cornelio. Sí, sí, era un gin que mi papá lo hacía, que se llamaba Queen Elizabeth. Era un gin inglés que traían la materia prima y lo ensamblaban. Vamos a ver cómo se hace el gin crespo. ¿Podemos ir a conocer? Si bien esta es la destilería del gin crespo, es una locura. Pero vamos por la materia prima. ¿Qué tienes aquí? ¿De qué se hace el gin? En mis investigaciones en ChatGPT dice que el gin empezó en el siglo XVII, entre Países Bajos o Bélgica. ¿Es verdad eso? Países Bajos o Holanda, efectivamente. El gin está compuesto de unas hierbas o unos botánicos que le dan aroma y sabor al alcohol. Para que algo se pueda llamar gin, tiene que tener un elemento básico que se llama el enebro. Enebro. Este es el enebro. Son unas vallas. ¿Parecen capulis? No, mucho más chicos. Como unas pepitas. Y estos... Que están deshidratadas en este momento. Ah, no hay cómo comerse. Sí. ¿Te lo puedes meter a la mano? Bueno, pero bueno. Todo es orgánico. 100% natural. Rico. Y luego viene la fórmula que desarrolla el creador de la marca y que tiene una serie de elementos. En el caso de Gin Crespo son 11. 11 elementos. ¿Y esa fórmula la creó tu papi en un chupe o...? No, no, no. Se demoró dos años. ¿Y de qué más tienes? O sea, aquí hay una cosa que se llama coriander o el cilantro. ¿Del culantro de la hierba que se parece al perejil? Sí, sí, sí. ¿Y esto es una semilla o una raíz? No, esto es una semilla. Ah, coriander. Entonces, luego tenemos otras especias que es la que se usan aquí, que son las canelas, hay orris, licoriz, angélica, eneldo, cardamomo, limón, naranja. Todas vienen orgánicas certificadas. Este sí huele buenazo. ¡Wow! ¿De estos productos que tú usas, hay alguno que puedas conseguir en el Ecuador? Realmente no, por la estabilidad del sabor. Una vez que la fórmula la definió mi papá, no podemos cambiar. Y él definió que, por ejemplo, que el coriander tiene que venir de Egipto y no lo podemos cambiar. Y cosas buenas. Gustavo y Jim Crespo es de Cuenca. Y quiero hacerles una invitación a todos aquellos que nos están viendo fuera de mi ciudad a que vayan y la conozcan. Parados frente a la catedral va a haber algo que está tan bueno. Ya tenemos que hacer una mezcla de helado de mandarina del Monte Bianco con Jim Crespo. Pero ahí frente a la catedral, a la derecha, van a ver Casa Firenze y encuentran el helado de mandarina más famoso del mundo. Ahí en el primer piso. Vayan, pruébenlo y si no tienen una excusa para ir a Cuenca, ya tienen una hora. Entonces, tú tienes esa materia prima y el día que dices, bueno, ya vamos a hacer trago. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es escoger el alcohol que vamos a utilizar. Entonces tenemos alcohol extra neutro que viene de los ingenios azucareros de aquí del Ecuador. Y esa es la parte rara. Nosotros fuimos posiblemente uno de los primeros en Latinoamérica en innovar y no usar alcohol de grano, como usan normalmente todas las fábricas de Jim y usamos alcohol de caña de azúcar. ¿El Jim no viene de la papa? No. El alcohol puede venir de la papa, como el vodka. Y la segunda es usar agua de los Andes. ¿Agua a dónde le pones? Nosotros traemos de Cuenca, se purifica ya los botellones que tú compras, el agua en Cuenca, en botellones. Bueno, ese es el agua que usamos. ¡Ah, qué loco! Bueno, estamos revelando la fórmula de Jim Crespos, de hecho, con Pure Water. Cuencanas, así es. ¿Cuál es la diferencia que puedes dar en torno al agua de Cuenca versus la de los otros lugares? Hay algo de especial. Que es agua de los Andes. Estamos seguros que vino del Cajas. Tenemos la materia prima, agua, alcohol. ¿Cómo empieza la movida? Entonces, la fórmula es básicamente preparar como una receta de té. La fórmula tiene unos pesos, dice, ok, tantos gramos de enebro, tantos gramos de coriandre. Lo llevamos a este alambique de aquí. Pero este alambique está bien aniñado. Esto está en producción. Primero ponemos una base de alcohol y agua aquí. Y para que esto se pueda llamar London Dry Gin, tú lo dejas macerar 24 horas. Y luego lo destilas. Entonces, los sabores y los aromas se adhieren a las moléculas de alcohol, que es lo volátil. El alcohol sube y luego aquí se condensa. Es como la olla de la casa. Cuando sube el vapor, toca la olla y se hacen gotitas. Este es el concentrado del gin. ¿Lo puedes probar? Sí, aquí hay líquido. A ver, probemos. Hijo de tango, está potente. ¿Qué está cayendo ahí? Si ven aquí, de ahí de la manguerita, va cayendo el gin hacia esta cajita. Esto está a 80 grados. 80 grados, más o menos. Ya. Desde el aroma se siente, ¿no? Esto está fuerte. Sí. Este gin concentrado, luego lo pasamos acá en una fórmula también y hacemos un blend con un poco más de alcohol para encapsular los sabores y agua. Aquí termina fabricándose ya finalmente el gin crespo. Lo dejamos reposar. Filtramos en placas especiales para quitarle cualquier impureza que puede ser, qué sé yo, un aceite. Gin crespo tiene cinco destilaciones en origen, el ingenio, que nos entrega un alcohol extra neutro, extra puro, cinco veces destilado, y nosotros lo destilamos dos veces más. Entonces, son siete destilaciones. ¿El número de destilaciones influye en el chuchaki? Por supuesto. Mientras más puro es el alcohol, menos impurezas tiene, cero chuchaki. Una reflexión. En 1970, el tequila era como que la bebida popular no era muy apreciada y empezaron a ser bebidas premium y el tequila llegó a ser lo que es hoy. Shumir empezó eso ya hace algunos años en donde sacó Shumir Canuto, en donde es una cuestión ya desde la botella numerada, firmada por nuestro destilero, muy top. Pero hay que entender que todo tiene un origen. Todo viene de un lugar que si bien es muy popular, nos reventamos ahora en los carnavales tomando esto, pero hay que apreciarlo. Porque esto es el sabor de nuestra tierra, que es la de Pechito Sucomijín. Te voy a dar la oportunidad para que llenes cuatro botellas y veas cómo sale de ahí. Tú aplastes el botón verde y vas a ver lo que pasa. Esa movida. ¿Y estas cosas dónde te compraste? Hay diferentes fuentes. Esto fue traído a Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer la rellenada de Shum Crest. Si ven acá, ya está listo para que vaya la medida. ¿Qué tan importante es que la botella se vea bien para poder entrar a mercados internacionales? Fundamental. Dicen los entendidos que es el 65%, o sea, el packaging, el 65% de la decisión de compra es lo que estás viendo, porque no lo has probado. En licores sí se juzga el libro por su portada. Total, total. Con su permiso, voy al botón verde y boom. Wow. Esta es una llenadora polimétrica. Ahora, esto está listo. Pones un corcho. Le pones un sello de seguridad y lo mandas por este transportador. Aquí se imprime el lote, fecha de fabricación, precio sugerido. Pasa por este túnel de calor, donde se comprime el sello de seguridad. Y luego pasa acá a la etiquetadora. Y si ustedes van a cualquier super maxi en el Ecuador, ven esto y puedan ver que es orgullosamente ecuatoriano. ¿En qué países se están vendiendo actualmente? Hemos llegado a 16 países en Europa. Hay muchos emprendedores que dicen, chuta, ya vendes de Cuenca, Guayaquil, están ahuevados. Vos te lanzaste de Cuenca a Europa. ¿Cuál es un tip que le puedes dar al emprendedor que nos está viendo que dice, oye, yo tengo un producto que sé que en Europa y en Estados Unidos la gente les va a volar la cabeza. ¿Cuáles son estos primeros pasos para saltar el charco? El primero es asegurarte que tengas un buen producto. Cuidadosamente pensado para que cumpla todos los estándares de calidad, de inocuidad. Segundo, el packaging. Súper importante. Asegúrate de que cumplas con todas las normas internacionales, de qué es lo que debe decir la etiqueta, etc. Tercero, apóyate en ProEcuador. ProEcuador es una agencia del Ministerio de la Producción que tiene oficinas en todos los lugares donde hay una oficina consular. Tú los buscas y les dices el producto que tienes. Ellos te hacen una agenda de visitas en el país donde tú quieres ir y vas a buscar distribuidores de oportunidad. ¿Cuántas puertas tocaste? Y más o menos, si alguien puede tener una relación de cada 100 puertas, ¿cuántas te terminan abriendo las mismas y a cuántas te terminas vendiendo? Seguramente tocamos unas 20 puertas y tuvimos un interesado. ¿Quién es ese uno para nombrarlo aquí en el video y agradecerle? Una compañía española que se llama Casalbor. Y luego hay un ecuatoriano que vive en Polonia, que se llama Adrián Hernández, que también fue un puntal fundamental para expandirnos en Europa del Este. Yala, Yala, Nola, Nola. ¿Este es nuevo? Sí, relativamente sí. Este es el primer gin añejado de Latinoamérica. Básicamente lo que hemos hecho es seguir un poco la historia. El gin clásico, que todo el mundo lo conoce, lo pusimos en barricas de roble americano que originalmente tuvieron Jack Daniels. ¡Wow! Entonces es este gin añejado un año. ¡Qué loco! ¿Y este rosado cómo le hace? Tiene una mezcla de frutillas de huelva. Literalmente son frutillas de Sevilla. Para darle un toque más, un poquito más pulzón. Buenazo. Y de hecho, si pasa en mi casa, que mis tías son las que dicen el gin crespo rosado. Había visto, no me acuerdo si era Táncara y cuál de estos, vendían un tema que era flor de Sevilla. ¿Qué tienen de especiales dolores estas cuestiones de Sevilla en torno a flores que las usan ustedes también, pero que le metieron aparte las rosas ecuatorianas? Sevilla tiene muchos cítricos. Entonces hay la famosa naranja sevillana. Por ahí vienen las cosas. Me ha encantado la historia de que el papá de Gustavo había hecho a los 20 años una libreta con la receta y luego de 50 se volvió a ser alcoholero. Volvió a desarrollar la receta a su cabeza y cuando la desarrolló apareció la libreta. Él hizo este emprendimiento cuando tenía 78 años y finalmente lo hizo de memoria porque dijo, a ver, yo me acuerdo que hacía un gin en Ushuput y ahora que me he retirado, quiero volverlo a hacer. Y voy a hacer la fórmula que la tengo anotada. Él iba con esa seguridad. ¡Qué lujo! Voy a buscar esta libreta y con los cambios de casa entre Guayaquil y Cuenca, traspapelado. Fue tanto el éxito que tuvo de esa fórmula que en el 2016 mandamos el producto a un concurso que se llama el San Francisco World Spirit Competition. Es la competencia más importante de licores del mundo y ganó la doble medalla de oro al primer intento. Entonces cuando terminó de hacer su fórmula regresando a la idea original y salió tan bueno, sorprendentemente apareció la libreta. Y él empezó a comparar sus notas. Entonces aquí está la receta del Ron San Miguel, aquí está la receta de la ciencia de tomate de los Andres. ¡No jodas! Aquí está la receta del gin. No, no salzapos, no salzapos. De esa época, ¿no? Entonces, este que es añejado en barricas de Jack Daniels, este pero no lo he visto en el Super Maxi. No, el Super Maxi no, lo tenemos en tiendas de especialidades. ¿Cuál por ejemplo? Taberna, Bodegón. precios, este el precio de venta al público el del blanco es 24 este está con 26 un poquito más y este está como en 40 y un poquito más a niñadas a la caja la idea es que este es el producto más fino que tenemos lo que quisimos hacer con esto es hacer un homenaje a él dice que este jean es para celebrar el legado de Gustavo Crespo una de las cosas, me encanta esta pared que está bien bonita y aquí London Dry Jean Crespo ¿quién te hizo ese logo? Agustín Febres Cordero, no sé si lo conoces ¿los de Juliana? Agustín es el cerebro atrás del logo si vayan a ver nuestras marcas que impactan de Juliana con sus ñaños Febres Cordero son candela los goyacos y lo interesante de esto es que nos pasamos como 6 meses pensando qué nombre le ponemos al jean pero finalmente Agustín entendió y nos recomendó que basado en la historia el jean fue un producto o fue un licor que se expandió de una forma desordenada en Inglaterra llegó a un punto que tuvieron que prohibir la fabricación de jean todo el mundo estaba borracho en las calles era una locura lo que hacían en esa época era tomó control del gobierno y dijo le vamos a autorizar a ciertas fábricas a que continúen con la fabricación de ginebra lo que usaban era el apellido del dueño de la fábrica entonces decía le autorizo a Tanqueray a que comience fabricación entonces Agustín nos dijo pongámosle Crespo tengo que hacer un programa con Agustín Febres Cordero si bien es una genialidad la concepción de las marcas las marcas no solo distinguen un producto sino tienen que contar la esencia de la historia del mismo y si es que tú tienes una marca potente hoy el 80% de los activos de las empresas más grandes del mundo es su propiedad intelectual la parte intangible y para protegerla tú puedes ir a pulpit.com en 4 minutos haces el llenado del formulario pagas y nosotros nos encargamos de todo lo demás pero ten tus marcas protegidas a que tu exnovio o exnovia no te las robe bueno y estamos yendo a la parte lateral ¿cuántos metros cuadrados tienes aquí? aquí hay 500 metros armas chupes aquí los viernes en la tarde y aquí tenemos hemos puesto parte de las medallas esta es la medalla más importante que recibió San Francisco 2016 tenemos ya 12 medallas internacionales aquí fue en Stuttgart en el año 2019 fuimos el mejor jean en la competencia de Stuttgart ya no solo no solo que nos dieron el doble oro en Stuttgart de nuevo sino que fuimos el mejor jean de toda la competencia aquí hay parte de la historia de cómo se hizo esto ese fue el primer alambique de mi papá donde ganó la doble medalla de oro ahí hizo su primer jean ahora que soy consciente de lo que está pasando haberlo hecho ahí fue una hazaña porque una mínima fracción de gramo que tú modificas en la fórmula te hace cambiar el sabor porque es tan pequeñito que influye mucho ¿y estos de acá? luego cuando ya el Supermax hizo el primer pedido viendo que había ganado la medalla la doble medalla le mandó a hacer este jean y ya pudo empezar a producir para el Ecuador esto ni remotamente para exportar ¿actualmente cuántas botellas están produciendo al año? alrededor de 30 mil ¿y de esas qué porcentaje se queda en el mercado ecuatoriano y cuál exporta? el 80% se queda aquí y el 20% se va a Europa es decir los ecuatorianos ya aprendieron que es increíble pues calidad nosotros yo creo que con la ayuda de Agustín y su agencia Paradise él fue el autor de que el público el consumidor comprenda que si se puede hacer un producto de calidad ecuatoriano que no te va a hacer daño y que es tan bueno o mejor que los importados ahora estas son las barricas si, vamos para allá hacemos el jean de una forma tradicional normal y antes de embotellarlo vienen a estas barricas ahora las barricas este para el Legacy Legacy ya todas nuestras botellas son numeradas pero en Legacy le añadimos algo adicional cada barrica que ves aquí tiene el nombre de un miembro de la familia entonces aquí está el árbol genealógico de mi papá ahí está Taita para quienes no saben que Choc Taita es papá en Kichwa de la mía a la tuya aquí se yunguilla estamos haciendo unos experimentos aquí unos rones este es el hijo de mi hermano mi mamá aquí están mi papá mi mamá sus hijos y sus nietos esta caja está bonita si es una caja de regalo que la puedes encontrar en las tiendas de ya está metido el loco el peral también en las tiendas de experiencia este man si no camina abuela ahorita vi que están en Fitur con el Cristian Zamora con el alcalde de Cuenca y han hecho un pacari de Cuenca que es un jean crespo sabor a pacari o con la bobina aquí tú compras tu jean crespo en cualquiera de las denominaciones y ellos te arman un blend de chocolates para que acompañen ¿y estas dónde las pueden conseguir? en las tiendas de experiencia de pacari ¿y estos para las ferias? esto sí fue un mostrador que hicimos para las ferias aquí hay un jean que todavía esto es una primicia para ti este todavía no sale al mercado pero está listo este fue mi papá murió hace cuatro años y este fue el último jean que él diseñó nunca lo probó lo hizo de memoria de nuevo él tuvo un cáncer de lengua entonces ya no podía probar lo que hacía se lo imaginó le escribió un papelito y hicimos la forma ¿esa velita es? velita sí hemos hecho velitas ¿es una velita olor a jean? sí tiene olor a enebro wow estamos metiéndonos por algún pasadizo secreto acá tienes más claro esta es la bodega de materia prima digamos aquí hay cartón y botellas ¿y en jean crespo quiénes nomás son socios? jean crespo es la unión hoy en día de dos grupos de empresarios por un lado una compañía que se llama destilsursa donde participamos la familia crespo y aunque no lo puedas creer la segunda parte del paquete accionario para la distribución juan pablo el julio ya se metió juan pablo el julio en eso también ¿hace cuánto vendieron esto? bueno vendimos una participación en el mes de julio ¿cómo es esa negociación? ¿ustedes le llamaron? ¿qué vieron de beneficios de una sociedad del juan pablo? obviamente quienes tal vez no saben juan pablo ya por el apellido podrán ver a qué se dedica pero él una de las funciones importantes es que uno de los decoreros de mayor distribución de cuenca del ecuador de hecho ¿qué vieron que les podría fortalecer en la asociación con él? justamente eso es el brazo de distribución en el ecuador tú puedes tener un lindo producto pero si no tienes cómo venderlo no tienes ese empuje y los canales de venta pues te vas a quedar disminuido una relación muy positiva porque es ganar y ganar de los dos lados si ven la bodega son los 500 metros todo lo que está aquí y en la parte que estábamos mostrando lo de los premios y los alambiques están adentro de esta parte de acá ¿alquilan o compran aquí? no se alquila ¿qué consejo das en torno a alquilar o comprar financieramente? yo pienso que alquilar es una mejor decisión porque siempre cuando creces es mucho más barato coger un módulo más que volver a construir de cero si te quedas restringido el alcohol es hecho de caña de azúcar ecuatoriana ¿tiene algún beneficio la caña de azúcar ecuatoriana versus las otras? sí yo pienso que la calidad ¿qué es lo que influye en la caña? es el nivel de azúcar que te puede generar al estar en Ecuador en la mitad del mundo el sol es muy intenso y eso genera que el azúcar tenga un alto contenido de azúcar y si ven esta es una teoría de por qué tenemos el mejor chocolate del mundo por qué es el mejor cacao bueno el cacao que viene del chocolate porque la caña de azúcar es especial y creo que la cuestión de la puesta al ron o meter el alcohol de la caña en gin crespo son aciertos y es todo se explica en la fotosíntesis la fotosíntesis crea la clorofila la clorofila es la que da sabor y color y como nosotros tenemos 12 horas de sol en el cogote es que sea especial esta cosa gin crespo en Europa ¿cuánto se vende? lo he visto hasta en 70 euros ¡wow! el de 28 dólares del super maxi el de 24 de super maxi 70 euros en Europa ese es el nivel de valor que le añade el producto perfecto por el origen bueno y como cuencanos salud salud oye que orgullo escuchar toda esta historia si bien mi papi me dio la había compartido sabía esto pero ya ver los detalles de cómo lo hacen y la calidad de esto o sea me llena mucho de orgullo como ecuatoriano ahora tú me decías que el gin tonic en realidad puede ser ecuatoriano hay una historia muy bonita a ver los ingleses encontraron el gin en Holanda les encantó se lo llevaron a Inglaterra y después ellos estaban con actividades en la India y en otros países del mundo en los años 1400 vino una una pandemia terrible en Europa que era la fiebre le decían la fiebre la historia de Europa cambió a raíz de este descubrimiento hay un personaje que se llama la esposa del virrey de Lima aquí en esta zona de Ecuador y Perú ella cae con la fiebre y un monje o un sacerdote dice yo conozco unos locales que se toman un agua de algún tronco y les detiene la fiebre entonces mandan a pedir a Loja que se llamaba Loxa en esa época L-O-X-A esta corteza de un árbol y no era nada más y nada menos que la quinina que era que era súper famosa incluso antes de los hombros de paja toquillera de lo que sobrevía el otro ecuatoriano ella fue la primera europea que se salvó en ausencia de la penicilina de la fiebre viendo lo que le había pasado a ella y como había sobrevivido la fiebre empieza a enviar quinina a Europa los ingleses que estaban en la India morían de lo mismo adoptan la quinina y todas las tropas inglesas tenían la obligación de tomarse un litro de quinina diluido en agua al día para sobrevivir lo que estaba pasando en India como era tan amarga tan fuerte y les gustaba el gin nos dijeron a ver me gusta esto esto está más o menos los vamos a juntar le pongo un poco de azúcar y ese día se creó el gin antonio con la quinina ecuatoriana y ahí es en donde la parte del austro del ecuador empieza a exportar la quinina monumentalmente nuestra pariente desde Cuenca desde las montañas hacia el oriente hacia la presa de Paute en esas montañas de ahí se sacaba la quinina que se exportaba a Inglaterra entonces Hortensia Mata de Ordóñez fue la mayor exportadora o la familia Ordóñez la mayor exportadora de quinina del mundo entonces es o no es verdad que el gin tonic es ecuatoriano salud 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 que locura oye bueno 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 oye estas son las marcas que armó tu papi si eran las marcas que representaban en ese momento unas propias de la familia que eran Rosamiguel Rosamiguel hacían este Bermud Gancia italiano toda la línea Mary Brissard francesa y ahora Rosamiguel le vendieron al Claudio Patiño a causa de la movida no Miguel Ángel Peña y su familia compraron las marcas que son guayacos él es cuencano Miguel Ángel Peña es cuencano gente extraordinaria y han hecho un excelente trabajo ellos también compraron salsa de tomate de los andes la marca y también han hecho un excelente trabajo así que las dos perduran en el tiempo que también es mi salsa de tomate favorita y ahora que hay este lío del plomo que salse de tomate de los andes no ha tenido problemas y hasta hacer un programa con los malos les he contado medio la historia de que un día estuve comiendo McDonald's en China y decía oye aquí el tema por qué estoy haciendo esto y era por estabilidad sabía que no iba a ser la mejor hamburguesa ni la perro pues sabía que era un producto estable lo que dice Gustavo en torno a esa estabilidad el rato que tú generas un producto que más que estable está buenazo es trascendental el producto es la base de todo si ustedes van a ver los sándwiches de Doña Piedad en Cuenca no invierte un centavo en marketing tiene un local chiquito ahí medio remodeló recién pero tiene un producto tan bueno que no necesita nada a lo demás sin embargo el rato que a un buen producto le metes un buen packaging y una buena oferta comercial revientas y creo que lo más importante que los emprendedores deberían quedarse de Jim Crespo es que producto packaging e historia son una chumbirato ganador esta es una marca orgullosamente ecuatoriana que la siguiente vez que vean y escuchen esto no digan no sé es que es ecuatoriano no sé sino que la defiendan con orgullo así como defendemos a Pacaria y a tantas cuestiones ecuatorianas que tuvieron que triunfar en el exterior para que las valoremos pero cada vez vamos siendo más conscientes que el ecuatoriano viene con gran calidad eso hace que si es que nacimos en un ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si nos morimos en un ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo otra historia de un gran ecuatoriano que la sigas viendo aquí